Usted probablemente ha sentido alguna vez, me pone en los comentarios, algún deseo, no sé, fuerte que le viene o alguna tentación fuerte que le viene más o menos de la nada. Y uno queda así con un deseo a veces fuerte o con ira fuerte o con alguna tentación fuerte con algo, ¿sí? Esos son ataques del demonio propiamente, pero el demonio, como en todo hay niveles, el demonio ataca especialmente en algunas cosas. Es una lucha, literalmente es una lucha. Ahora, nosotros por eso tenemos que saber cómo responder a esas tentaciones y saber también que esto es algo que el demonio odia especialmente y por eso tenemos que armarnos bien para saber cómo enfrentarlo. Quédese por favor hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a leer una carta que es interesantísima. Usted ya se imaginó, bueno, qué sé yo, mañana se podrá ver algo de eso. Dos santos escribiéndose por WhatsApp de pronto, o sea, porque hoy en día ya no se mandan cartas. O dos santos escribiéndose por correo electrónico, puede ser. Pero aquí tenemos una carta entre dos santos, entre Santa Margarita María de la Coc y San Claudio de la Colombiera, en el cual Santa Margarita le advierte y le dice, ten cuidado, porque el demonio odia esto. Entonces prepárate para muchos ataques, prepárate para muchas probaciones, pero la lucha es así. No se olvide por favor de suscribirse a este canal haciendo clic en el botón rojo aquí debajo que dice suscribirse y también compartirlo con todas las personas. Y no se olvide también, hablando de lo que vamos a ver el día de hoy, que usted puede ser parte también de este apostolado y justamente ser parte de esa lucha en contra del maligno. Llamando a los números que aparecen aquí en pantalla para ser parte del apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. Así que por favor no se olvide llamar aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador para que le pueda llegar físicamente este portapromesas con las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, lo puede llamar aquí y tener todos los detalles en los números que aparecen aquí abajo. Bueno, le voy a contar un poco de esta cara. Ah, y algo importantísimo, perdón, antes de que me olvide, que no se olvide de poner también por favor las intenciones en la tarjeta de aquí, porque todas las intenciones que usted coloque aquí van a quedar en la misa de los días viernes de este viernes. Y también puede ponerlas en las más de 50 misas que se dan a lo largo del año, puede ponerlas aquí. Ya, bueno, le cuento un poco. Y esta carta es una de las cartas en que él escribe Santa Margarita María de la Cocca al Padre Croacet. Sí, el Padre Croacet que es, murió en olor de santidad él realmente y que fue uno de los doctrinarios el que le dio forma a la devoción al corazón de Jesús. Bueno, entonces el Padre Croacet estaba escribiendo un libro sobre el corazón de Jesús y él no avanzaba, tenía problemas y Santa Margarita le dice, mire, esos problemas son normales, porque estás haciendo algo por el corazón de Jesús y si haces algo por el corazón de Jesús, espérate los peores problemas. Es parecido a lo que nos puede pasar a nosotros a diario. Usted póngame en los comentarios, usted no ha tenido ningún problema cuando quiere hablar del corazón de Jesús o cuando quiere rezar por el corazón de Jesús. No ha tenido gente que lo mira feo, que lo queda viendo mal, a veces que le dice de nuevo con el corazón de Jesús. Eso es. Y le prometo que esas personas no son las que están más en gracia, sino muchas veces son las personas que más bien lastimosamente están lejos de la fe. Digo lastimosamente porque muchas veces son nuestros seres queridos, pero es por eso que el corazón de Jesús es un termómetro de ver cómo estamos en la vida de gracia y por eso tenemos que rezarle mucho y por eso a nosotros nos pasa todos los días. Es difícil mantener este apostolado. Necesitamos muchas cosas, hay que hacer videos todos los días, hay que digamos sudar y sangre, sudor y lágrimas por el corazón de Jesús. Pero vale la pena y bueno, dicho sea de paso, muchas gracias para todas las familias del corazón de Jesús que hacen posible continuar con este apostolado. Acá le dejo los números porque son ustedes también el motor de ese esfuerzo. En realidad es usted ese motor. Ahora mire, le voy a contar esto. Entonces, esto es lo que le escribe Santa Margarita al padre Crozet, ¿sí? Le dice lo siguiente. La conducta que observa él, es el corazón de Jesús, con vos, me confirma, o sea contigo, me confirma en este pensamiento y aún en otros no menos ventajosos para ti. Esto me obliga a decirte repetidas veces que eres dichoso si correspondes a la elección que él, el corazón de Jesús, ha hecho de ti para dar a conocer y amar su divino corazón. ¿Sí? Esto es interesante porque esto es para usted y para mí. Usted está entre todos los miles de millones de videos de YouTube, usted está viendo esto. ¿Ya? Y yo le puedo decir a usted perfectamente esto. Siéntase dichoso porque el corazón de Jesús está topando la puerta de su casa. Está topando la... el corazón de Jesús está tocando la puerta de su corazón. Porque usted puede hacer este apostolado, puede hacer... puede compartir este video, puede difundirlo más, puede suscribirse, puede ser parte del grupo de familias del corazón de Jesús. El corazón de Jesús, lo mínimo que nosotros podamos hacer ya es mucho, porque es el corazón de Jesús, ¿sí? Y el corazón de Jesús merece muchísimo de nosotros. Entonces, es básicamente lo mismo que podemos decir. ¿Qué ventaja tiene usted de poder ser parte de este apostolado y del corazón de Jesús? Mire, pero, dice Santa Margarita, repito, corresponde a esta gracia mejor que yo, por grande que sea la pena y repugnancia que no ignoro que sientas. Es lo mismo, es lo mismo que le digo. Por más que haya problemas, por más que haya sufrimientos, haga apostolado del corazón de Jesús, porque es lo que él busca. Y a pesar de todas las oposiciones y contradicciones que Satanás, Satanás, pueda suscitar en esta empresa, es decir, en este esfuerzo, en este proyecto del corazón de Jesús. ¿Por qué? Y aquí viene, mire, esto es impresionante y es para llevárnoslo bien, bien en serio usted y yo. Espero que la cosa se realizará felizmente a gloria de nuestro soberano dueño. Es decir, que el apostolado del corazón de Jesús va a salir bien. ¿Para qué? Para gloria de Dios, pero también para confusión del enemigo, para confusión de Satanás. O sea, cuando las cosas del corazón de Jesús salen bien, eso confunde al demonio, porque él dice, no debería salir bien. Hay tantas cosas en contra, hay tantos problemas que yo pongo, hay tantos obstáculos que yo pongo, que se confunde el corazón, el demonio, que quiera pasar por encima, que se pase, que el corazón de Jesús salte todo eso, que usted salte todos esos problemas y haga apostolado. Dice por eso, mire, esta expresión es súper fuerte de Santa Margarita, porque el demonio revienta de despecho por no haber podido impedir esta devoción, la devoción del corazón de Jesús. ¿Cuál es la devoción que odia el demonio? Esta devoción del corazón de Jesús. La odia, por eso le pone tantos obstáculos, tantos problemas. Usted mire, de hecho, usted ve en este canal, dentro de las cosas que hacemos, usted ha visto, si usted ve en los videos, los videos cada vez están con menos vistas y nosotros viendo cómo difundir más la devoción al corazón de Jesús. Por eso comparta, ayúdenos difundiendo, puede ser parte, llamando los números que aparecen aquí, porque lo que no queremos hacer y no vamos a hacer es parar, ¿sí? Y el corazón de Jesús necesita de todo nuestro esfuerzo, es en realidad así, ¿ya? Entonces, mire, el demonio realmente revienta de despecho con esta devoción. En la cual, en esta devoción, os conjuro que trabajarás con todo el poder y medios que os diera nuestro Señor Soberano. Es lo mismo que yo le puedo decir a usted, que Santa Margarita me dice a mí, que para trabajar por esta devoción es que nosotros podemos llegar lejos. Así que ya sabe, comparte este video, suscríbase, sea parte de esta devoción al corazón de Jesús, porque estamos seguros y convencidos de que eso es lo que está necesitando el mundo. No se olvide también de incluir aquí sus intenciones de oración en esta tarjeta que sale aquí, para que vaya el formulario y ahí estén todas las intenciones que usted, por las cuales se va a rezar este día viernes. Muchas gracias por acompañarnos, que la Virgen Santísima le bendiga y si permite nos vemos también el día de mañana.